hey hola qué tal gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv el presidente luis abinader destituyó a ingrid altagracia jorge pérez quien se desempeñaba como primera secretaria en la embajada de la república dominicana en los emiratos árabes la cancelación de la hija de claudia pérez la tora quien estaba en el cargo desde septiembre del 2019 fue realizada mediante el decreto 510-20 el artículo 2 del documento sostiene que se deroga el artículo 5 del decreto número 290-19 del 3 de septiembre 2019 mediante el cual se designó a ingrid altagracia jorge pérez primera secretaria en la embajada de la república dominicana en los emiratos árabes unidos pero las reacciones tanto de la recién destituida ingrid jorge como de su madre claudia pérez mejor conocida como la tora no se hicieron esperar ingrid altagracia jorge pérez dijo que con su cancelación del cargo de primera secretaria en la embajada de la república dominicana en los emiratos árabes el presidente luis abinader pasó por alto la ley que protege laboralmente a la mujer lactante hay que decir que ingrid jorge la torita está embarazada en realidad no sé muy bien si ya dio a luz no manejo la información pero al parecer está embarazada o ya es madre este fue el mensaje íntegro que colocó ingrid jorge tras su cancelación en su cuenta de instagram a los que estudiamos derecho esta palabra se nos es tan común como un saludo que aún lo ordinario de su uso abstracto como el literal no le resta importancia de su valor como fundamento trascendental dentro del ejercicio del derecho la jurisprudencia es el conjunto de sentencias o resoluciones emitidas por órganos competentes que pueden repercutir en sentencias posteriores el día 30 de septiembre el actual presidente de la república dominicana luis abinader ha marcado un precedente importante que involucra a la mujer dominicana abriendo una brecha violando pasando por alto la ley que protege laboralmente a la mujer lactante a partir de este día cualquier abogado puede tomar por argumento la actuación de nuestro presidente para vulnerar el derecho que ampara una madre le informó presidente que un decreto es jerárquicamente inferior a la ley lo cual haría nula mi cancelación que sólo sería posible legalmente en diciembre el día 27 de agosto como exigió recursos humanos de la cancillería dominicana me presenté a mis labores actuando aún bajo la burla de mis superiores dentro de la embajada como corresponde porque conozco la ley y aún quedando meses a mi favor para continuar laborando yo me quedo con la satisfacción del deber cumplido la experiencia de vivir en un país culturalmente diferente y enseñarle a usted un poco de derecho básico gracias danilo medina por la oportunidad escribió ingrid jorge a través de su cuenta de instagram la tora también reaccionó la comunicadora claudia pérez le recordó hoy a luis abinader que un presidente no está por encima de la ley debemos superarnos lamento mucho el sufrimiento de la mayoría como lo que son esperros pero nosotros sí sabemos lo que corresponde un presidente no está por encima de la ley escuchaste luis abinader fue el mensaje que la tora posteó en su cuenta de instagram bueno fuerte los mensajes tanto de ingrid jorge que dijo claramente que le estaba enseñando un poco de derecho básico a luis abinader mientras que su madre enérgica como siempre llamó a luis abinader y sus funcionarios perros estás de acuerdo que el presidente luis abinader cancelara de sus funciones a la hija de la tora ingrid jorge aún está estando embarazada o recién parida no sé alguien que me confirme si ya dio a luz recuerden que está prohibido por ley cancelar de sus funciones a una mujer embarazada pero hay que decir que la tora ingrid jorge atacaba mucho a luis abinader llamándolo tayota en sus redes sociales y que a través del pld fue que consiguió ese puesto en los emiratos árabes y lógicamente apoyó la candidatura de gonzalo castillo recuerda que como siempre puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios y